Hola amigos amantes de los perritos, bienvenidos a esta tu comunidad moda guau. El día de hoy te estaré enseñando sobre cómo entrenar a tu perro para que no muerda. Los perros muerden por diversas razones, como por juego, explorar, protegerse a sí mismos o sus dueños, o simplemente porque es su forma natural de comunicarse. Sin embargo, es importante enseñar a tu perro a controlar sus mordeduras para evitar lesiones y mantener una buena relación con él. Paso 1. Identificar la causa de las mordeduras. Lo primero que debes hacer es identificar la causa de las mordeduras del perro. Es por jugar, es porque está aburrido, por miedo o porque está tratando de protegerse. Paso 2. Establecer límites claros. Es importante establecer límites claros para nuestro perro y enseñarle qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Esto incluye enseñarle a no morder a las personas o a otros perros, a no morder objetos que no son juguetes. Es importante ser consistente al establecer estos límites y hacer que el perro los respete. Paso 3. Proporcionar juguetes y actividades adecuadas. Una de las razones por las que los perros muerden es porque están aburridos o tienen una falta de ejercicio. Proporcionar al perro juguetes y actividades adecuadas, como caminar, correr, jugar, puede ayudar a reducir las mordeduras por aburrimiento. Paso 4. Redirigir la mordedura hacia un juguete. Si tu perro intenta morder a alguien o algo que no es un juguete, debes redirigir la mordedura hacia un juguete apropiado. Para hacer esto, debes presentar el juguete al perro y alentarlo a morderlo en lugar de lo que estaba intentando morder antes. Paso 5. Usar una señal de no morder. Es importante enseñar al perro una señal de no morder para que entienda que está haciendo algo inapropiado. Esta señal puede ser un sonido específico, como un ch, o un gesto, como levantar la mano cerrada. Cada vez que nuestro perro intente morder a alguien o algo que no es un juguete, debemos usar la señal de no morder para hacer que entienda que está haciendo algo inapropiado. Paso 6. Enseñar a nuestro perro a soltar cosas. Es importante enseñar al perro a soltar cosas cuando se las pedimos, especialmente si muestra signos de morder o masticar objetos inapropiados. Para hacer esto, puedes usar un comando específico como ¡Suelta! y recompensar al perro cada vez que obedece. Paso 7. Proporcionar atención y refuerzo positivo. Es importante proporcionar atención y refuerzo positivo a tu perro cuando muestra comportamientos deseados. ¿Cómo no morder? Esto puede incluir elogiar al perro con una voz suave y cariñosa, darle una golosina o jugar con él. Esto ayudará a tu perro a entender que no morder es un comportamiento positivo y deseado. Espero que este video te haya ayudado a aprender cómo entrenar a tu perro para que no muerda. Recuerda ser consistente al establecer límites y proporcionar atención y refuerzo positivo cada vez que tu perro muestra comportamientos deseados. Si tienes alguna pregunta o preocupación, no dudes en consultar con un entrenador de perros o con tu veterinario. Esperamos que te haya sido de mucha utilidad este video. Recuerda que cualquier duda que tengas sobre tu perrito, estamos para ayudarte y resolver todas tus preguntas. Ahora, ¿quieres convertirte en un dueño de perros más experimentado y ayudar a tu perro a ser más feliz y saludable? Visita nuestra página web hoy mismo y adquiere nuestro curso de Entrenamiento y Cuidado para Perros. Con nuestro curso, aprenderás técnicas probadas para entrenar a tu perro y resolver problemas comunes de comportamiento. Haz clic en el enlace en la descripción del video para obtener más información y acceder a nuestro curso ahora.